Hemos distribuido cuatro circuitos para repartir agua en la población y en los sectores. El primer circuito abarcará San Salvador, el siguiente Mexicanos, el siguiente Ciudad Delgado y el siguiente Inlopango. Más de 30 pipas haciendo recorridos desde la hora cero del día martes hasta completar todas las zonas que se podrían ver afectadas hasta que la recuperación se pueda dar en una forma paulatina progresiva el día miércoles.